La botella es un espacio de creación de moda, está dirigido a gente con espíritu creativo que quiera desarrollar su talento y no tenga un espacio donde hacerlo, ni nadie que esté ayudándole para conseguirlo. La idea nació a raíz de un accidente de tráfico que tuve yo, yo trabajaba a cara al público cosiendo a medida y por unas lesiones que me quedaron pues no podía seguir cosiendo, entonces como a mí todo este mundo me gusta mucho pues pensé en vez de coser para la gente pues enseñar a coser y a todo esto del mundo de la moda. Los talleres pues van dirigidos sobre todo a gente que está estudiando moda pero a todo el mundo nos gusta la moda y nos gusta podernos hacer nuestras reacciones, o sea que va dirigido más o menos, es un poquito amplio a gente que va dirigida, incluso a niños, he tenido niños aquí este verano y les ha encantado. Y como se ha perdido un poco esto de la tradición de coser pues a ver si volvemos a recuperarla. Los materiales todos, utilizamos todas las técnicas, vamos a hacer cursos monográficos donde pues como un primer encuentro con la técnica para ver si nos gusta o no nos gusta, entonces es de lanas, pelas, de todo, o sea para los niños hemos estado también con goma eva, o sea técnicas pues todo lo que de, porque como va a ser también igual que va a ser ropa, va a ser complemento, o sea pues todo lo que, técnicas todo. Están los cursos monográficos de una sola técnica, o sea si damos ganchillo pues ganchillo, si damos lana, lana, le damos tejido, tejido. Lo que está planteado también es un poco el horario, el horario es un horario abierto, o sea tú tienes horario de mañana, horario de tarde y tú puedes venir por la mañana o por la tarde como un gimnasio, o sea tú en vez de ta gimnasio te vienes aquí y coses, o haces lo que tengas que hacer. También lo que hay es curso creativo, serán cursos pequeños por las mañanas, para gente que no trabaje claro, y puedes venir pues hacer una labor, lo que quiera hacer, pero en plan divertido, en plan no hay que agobio o no, si me apetece hacerme esto pues te lo haces y ya está. Y luego están los cursos infantiles, que hicimos este verano, hicimos como cursos de verano, pero tuvo muy buena acogida y lo que vamos a hacer es dejarlo como clase extraescolar. Tendremos martes y jueves de 5 a 7 y los niños vendrán aquí a realizar proyectos. Siempre he pensado que lo que callas y no dices pues como que no existe, entonces si tú tienes en la cabeza una idea, imaginas una idea y no la llevas a cabo, la materializas pues como que no, y aquí es donde lo que vamos a hacer. Moda, pues para la gente que nos gusta la moda yo creo que es todo, ¿no? Es la identificación de la persona, el vestirse, el cómo expresarse con la ropa. El medio de botella está en una zona céntrica, está en la Alameda 73, no está a pie de calle, es una entreplanta. El espacio está dividido en varias zonas, ¿no? Está la zona de máquinas, que es la zona de trabajo, la zona de relax y el aula de formación. En la zona de trabajo ofrezco las máquinas, el material y es donde trabajaremos. Después está la zona de relax, que es un poco pues como para compartir entre todas pues ideas, experiencias, esto me ha salido bien, esto lo podíamos hacer, ¿no? Tengo también un poco de biblioteca y luego está el aula porque ofrecemos también cursos formativos, ¿no? Entonces allí es donde se realizarán todos los cursos, siempre referente a la moda o a lo mejor pues que tenga un poco que ver, ¿no? Con todo esto de la moda, siempre serán cursos formativos pero incluidos en lo que es el medio de botella. Es expresarse, ¿no? Sentir y disfrutar la moda.